Bueno, y por último tenemos a Lali, que también... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mirá la mirada. Sentando la mala vibra. La amo. Con Palo Santo. La amo. También estaba ahí en banda con un montón de amigos. Mirá la mirada, mirá el movimiento que hace. Un bailecito. Encima mete movimiento. Ritual. Y ritual de Palo Santo, además. ¿Quién es? ¿Son amigos? Sí, grupo de amigos. Ay, qué divertida. Quemando Palo Santo. Todos en vallas, saliendo de la pile. Este día estaba para esto. Sí, vino. Gracias, Javi. Mucha honra. ¿Cómo están los videos? Yo tengo un par de videos, pero no se pueden cubrir. Bueno. Ay, Nacho. Por favor. ¿Estás hablando? No perdamos la seriedad. Estamos bravos.